No puede ni escribir, me hace falta su mirada Me dice la fecha, me dice la Navidad De recuerdo donde quedan sus colores Las hojas del cuaderno y su amor entre los varones Ya se hiciera mirar en su pudica Conciencia yo ya no vuelvo, eres solo un ser muy triste Deja de la mochila azul, la lojita son milones Me dejaron inquieto, mi baja es calificación Me dejaron inquieto, mi baja es calificación Deja de la mochila azul, la lojita son milones No puede ni escribir, me hace falta su mirada Que viva la princesa Ok, ok, muy bien, qué lindo que canta Me dejaron inquieto, mi baja es calificación Yo ya no supongo que no venían de nada De lo suyo, pero hasta hoy Ves la gracia sabina Pero Dios, con una maravilla Por eso te amo mi herencia pequeña Recorre pensar si tu alma así te va a amar Y uno de los primados, al sol suelo y genuina Si eres amigo yo contigo, a mi gente lo soy Entremos adelante Sé que tú has sufrido, que sé que te han marchado Pero no quieres más, para usar sangre Yo no quiero, no me necesito más Yo lucharé por ti Mamá cuando sea grande Vamos adelante mamitas Ese señor no me ha hecho falta Pues no me cae papá Pero tengo una madre que vaya de cruz Soy un motivo mío, que algún día voy a recomendarte por todo lo que te pongo Cuando sea grande, te damos la vida Triste saber lo que te hagan un día Lo peor que te pasara la vida Yo era tu nieto y todo el muerto te ofendía Y tú solita decidiste que hoy sea tu compañía Y por eso te amo gracias mamá Por permitirme crecer en tu vientre Tú elegiste la vida y no la muerte Y por eso te admiro Por ser mujer valiente Gracias por mi vida y yo contigo Manita entre los dos Saldremos adelante Yo sé que tú has sufrido Yo sé que se ha marchado Pero no llores mal Pero un flasante Yo no quiero, no me necesito más Yo lucharé por ti Mamá cuando se era grande Ok, ok